La tradición religiosa-cultural del pesebre andino cobra vida con históricos y pintorescos matices en la Escuela Alternativa de Títeres y Marionetas, donde el popular Cheo y su numerosa familia recrean los personajes más destacados del pueblo merideño, ubicados en un particular pesebre mecánico lleno de color y movimiento. A nosotros nos impida hacer este pesebre mecánico con estos personajes, es mostrar la tradición de lo que es el merideño, de la historia que ha hecho el Estado de Mérida, los personajes, las costumbres. Es muy importante para nosotros que la gente conozca la verdadera historia, como ese que hace Domingo Peña, que fue el primero que subió el pico Mucumbarín, ahora llamado Simón Bolívar. Y así poder saber que la India en Anastasia fue la que motivó a la Junta Patriótica de Mérida, ya que en ese momento cuando prepararon con la llegada de los españoles Correa, y estando en la Plaza Bolívar, habían preparado un plan para hacer creer a Correa que Bolívar había llegado a Mérida. Y entonces es la India cuando ellos tienen miedo y nadie quiere disparar. Y es la India que con su tambor y un fusil que dispara desde el convento de las Clarizas, es que motiva a la Junta Patriótica, a la Junta Patriótica, luego al escuchar eso se motive y sigue disparando. Y es la que sale gritando, llegó Bolívar con sus tropas. Es toda esa historia que no se ve en los libros. Y bueno, para nosotros creemos necesario que la marioneta tiene ese poder de atraer no solamente al niño, sino al adulto. Princesa Yoama, Anastasia, Fray Juan Ramos de Lora, Caraxió Loparra, Don Tulio Febres Cordero, Juan Félix Sánchez, Epifanía Gil, Domingo Peña, entre otros, se encuentran en el ambiente de la Mérida de Antaño, narrándonos pequeñas anécdotas que conforman parte sustancial de nuestra historia, teniendo además como personaje principal a la Madre Naturalista. Los hijos e hijas de Cheo siguen el ejemplo y la tradición participando todos y todas sin excepción de la realización de esta obra. Adentro, bueno, manejar el árbol, el movimiento de la boca, ver que los movimientos de los ojos estén bien, mover los títeres, los que ya están hablando, los que hablan, mover que se muevan bien, representación a los que hablen. Bueno, le tendemos una cortina de invitación, vamos a estar todos estos días como hasta el 15 de febrero, de 3 de la tarde, 8 de la noche, en la cual también vamos a tener una paradura teatralizada, más o menos en esa época. Las personas pueden acercarse en ese horario, cada 27 minutos se repite la obra. Las personas pueden acercarse en ese horario, cada 27 minutos se repite la obra.